Tutorial número 5 de la aplicación que reemplaza tu viejísima planilla de nivelación. Ya que terminamos con el manejo intermedio de la aplicación, empecemos con lo avanzado. ¿Sabías que puedes importar tus progresivas a la aplicación? Para poder realizar un replanteo altimétrico, mucho más rápido y fácil. Déjame explicarte. Solo debes de seguir los siguientes pasos. Primero presiona sobre el botón de lápiz. Te aparecerán varias opciones. Seleccionamos la opción Importar puntos. Seleccionamos nuestro archivo. Y revisamos que la aplicación nos confirme que los puntos se han importado correctamente. Caso contrario, tendremos algún error que corregir en el archivo. Pero, ¿qué debes de considerar a la hora de insertar tu progresiva? El archivo debe tener una extensión CSV. Ejemplo, puntos REP CSV. Solo debe tener dos columnas. La primera debe contener los nombres de los puntos o progresivas. La segunda debe contener las elevaciones de diseño. El archivo no debe de tener cabeceras, así que las eliminamos. Por último, no debe haber espacios en las columnas. Si cumples con todo, ten por seguro que tus puntos se importarán correctamente. Una vez importadas las progresivas, simplemente replanteamos el punto que sigue. 0 más 20E, código eje, vista atrás, hilo medio, sobre el punto 0 más 0I, 2, vista adelante, hilo medio, 1. Aquí viene la parte genial. En vez de ingresar la elevación objetivo, presionamos seleccionar progresiva. Seleccionamos la progresiva a replantear, la 0 más 20, y como por arte de magia, la aplicación nos trajo la elevación objetivo de esa progresiva. En tipo de punto, lo dejamos en intermedio. Cargamos la lectura. Eso es todo. Así de fácil puedes cargar tus progresivas y replantear aún más rápido. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber en los comentarios. Apóyanos con un like. Compártelo con tus amigos. Para llegar a más gente, hasta el próximo tutorial.